Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de uno de los modelos más usados y más conocidos dentro de la marca búlgara Manly. Para quien no lo sepa, Manly es una marca muy joven dentro del mundo de la cuchillería, ya que su fundación data del año 2006. Se han abierto camino muy rápido gracias a sus diseños, a la calidad de sus materiales y a sus increíbles precios. Hoy vengo a hablaros concretamente del modelo WASP con cachas en G10. Pero antes, ¡vamos con la intro! Bueno, pues ya la tenemos aquí y como estáis viendo, viene presentada en una pequeña caja de cartón que nos da pistas de lo portable que es. Una vez abierta, nos encontramos con tres cosas. Lo primero, un certificado de garantía donde nos da un gran número de datos sobre la navaja que acabamos de comprar. Modelo, acero, material de las cachas y hasta medidas. Además de eso, en una pequeña bolsita nos vienen dos llaves Allen de diferentes tamaños. Con la más pequeña podemos cambiar de posición el clip portabolsillos. Y con la más grande, desarmar nuestra navaja para limpiarla, aunque esto es algo que desaconseja la marca. Y por supuesto, y más importante, nuestra navaja Manly. Con ella en la mano me llegan muy buenas sensaciones. Es poco más grande que una Victorinós. Se ve muy robusta y práctica y de un solo vistazo se puede apreciar que está fabricada con materiales de altísima calidad. Su apertura es a dos manos con uno de los sistemas más antiguos que existen, la muesca para uñas. Pero ojo, porque como dato importante hay que mencionar que su apertura es en cuatro tiempos. Entre otras cosas, por seguridad. De esta manera, evitaremos movimientos bruscos de gran amplitud que pueden causar cortes debido a su afilado de precisión. Su hoja es de tipo drop point con filo recto y acabado satinado. Esta fabricada en acero CPM-S90V. Hablamos de uno de los mejores aceros del mercado, cuya característica principal es su alta capacidad de retención de filo. Además de todo esto, tiene una dureza de 60-61 HRC. Su sistema de bloqueo es uno de los más antiguos que existen y es el conocido como slip joint. En sí, no es un bloqueo mecánico, sino que consta de un resorte o muelle que mantiene abierta la hoja y que para cerrarla tendremos que hacer presión sobre ella. Para darle más seguridad, como antes os comenté al abrirla, el proceso se hace en cuatro tiempos para evitar cierres accidentales. Uno, dos, tres y cuatro. Sus cachas están fabricadas en uno de los materiales más conocidos y más usados del mundo de la cuchillería, el G10. Se trata de un compuesto laminado hecho de fibra de vidrio con propiedades similares a la fibra de carbono, aunque eso sí, con un precio muy muy inferior. El G10 es un material extremadamente resistente, duro y muy ligero, ideal para navajas que vayamos a portar en el día a día. En la parte trasera podemos observar su clip porta bolsillos, que hace que nuestra wasp sea aún más portable de lo que ya es por su reducido tamaño. Algo que me ha gustado mucho también es la posición en la que está colocado, ya que al estar tan arriba nos garantiza una mayor discreción cuando la navaja la portamos en el bolsillo, ya que apenas se ve. Pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas. Esta wasp, o avispa, que sería su traducción al español, es una navaja muy ligera con un peso de 80 gramos. Su longitud total es de 174 milímetros con una longitud de hoja de 71. Su longitud cerrada es de 99 milímetros y el grosor de su hoja es de 2,8. Mis impresiones después de haberla usado durante una semana no pueden ser mejores. Tanto en la mano como en el bolsillo se siente una navaja muy ligera y portable. Me gusta mucho su sistema de apertura por la seguridad que ofrece, así como su sistema de bloqueo firme y seguro. El material de sus cachas proporciona un agarre perfecto y el estilo de su hoja hace de esta manly una pieza muy polivalente para todo tipo de situaciones. Algo que por otro lado no me sorprende, ya que la marca cuida mucho su estética y las proporciones de todos los elementos que forman la navaja. Todas las piezas que componen esta Wasp están fabricadas de manera milimétrica, haciendo que su ensamblaje y ajuste sea tan preciso que la convierten en una máquina casi perfecta. Tampoco quiero olvidarme del punto fuerte de la marca, sus increíbles precios. Pocas navajas se fabrican hoy en día con esta proporción calidad-precio y sinceramente me parece la bolsillera ideal. Materiales de primera a un precio más que asequible. Recordaros que si os ha gustado y queréis haceros con esta Wasp, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. No olvidéis apoyar el vídeo con un buen like, suscribiros si no lo estáis y pasaros por mi canal principal, Big Spain, para conocer todo sobre el mundo de Victorinox. Nos vemos en el próximo vídeo aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Chao!